Viene Si tú sabes colar café, cuélame tu paquete, Greco Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo Quiero que decidas hoy, él o yo, ya no quiero más mentiras Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo Quiero que decidas hoy, él o yo, ya no quiero más en busca Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando Lucho Lucho Loco Fuere Con mucho cariño para ese gran hermano mío Y de mi amigo, el Loco Pérez Jerónimo Cariñosamente en la Chercha Allá en Nueva York Lo más duro Que ha parido la tierra Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo Quiero que decidas hoy, él o yo, ya no quiero más mentiras Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Si no quieres ser mi amor, por favor No me mires de ese modo No me mires de ese modo Quiero que decidas hoy, si no quieres ser mi amor, por favor No me mires de ese modo ¿Dónde está la puya, la puya, la puya? La puya